El conferencista internacional Jorge Vergara Guerra, especialista en temas de familia, advierte sobre un grave problema y es que en la actualidad es casi normal tener en los colegios a más del 50% de padres separados. Yo estoy trabajando hace varios años aquí en temas de familia, en conferencias, en colegios y me doy cuenta que un alto porcentaje, yo hace 15 años atrás era muy raro que un colegio tuviera más del 50% de padres separados, hoy día ya es normal. En algunos colegios, yo veo en Lima eso por ejemplo, llega a más del 80% de padres separados y de los que están juntos ya a punto de separarse porque muchos están con conflictos serios de pareja. Esto habla de los nuevos modelos de familia existentes y de los obstáculos que se deben sortear para poder afrontar el reto de sacar adelante una familia sin tener el modelo clásico. Es una realidad que estamos pasando hoy en día, viviendo hoy en día, entonces tenemos que atender también a ese tipo de familia donde la mamá que ella sola, como llevar adelante su hogar, a veces la madre no sabe cómo conciliar el tema del trabajo con la familia, cómo equilibrar este asunto porque o termina siendo esclava del trabajo y descuidando a los hijos o organiza la casa de tal manera que no descuida ni el trabajo ni descuida a sus hijos, que al final los hijos le van a reclamar eso. Vergara Guerra desarrollará este viernes el tema Organización y Armonía Familiar en un Colegio Chiclayano.